No, que no se podía. No, todo está perdido. Cruz Azul es más fuerte que León. Además, él ya nos ganó en el partido pasado. Bien, pero recuerden que Toluca nos ha enseñado algo, que nunca debemos rendirnos por nada ni por nadie. Siempre seremos el número uno, el tercer equipo más grande de México. Recuerdenlo toda su vida. Toluca es y seguirá siendo uno de los que nunca se rinden. Canelo, Zambuesa, García. Ya echamos a la fiera. ¿Quién va? Cruz Azul. Vamos por la máquina. Vamos por la once. Siempre Toluca, hasta el final, sin rendirnos. Ya les he enseñado que Toluca es y seguirá siendo el número uno.